¿Ya estás grabando? Sí, no. Sauces al litre, nos confirman Sauces 2, Sauces 2 también se acaba de confirmar y solo quedan 178 fechas disponibles, así que nos vemos. Y bueno mi gente, en este momento estamos aquí relajados, estamos haciendo tiempo para llegar a la prueba de sonido. Acolítame con algo chévere ahorita ya, si lo ves a Waldo King que está allá. ¡Waldo! Yo me voy a parar al lado del man y tú me tomas unas fotos. Para subirla más luego a Instagram y decir lo que se viene. Me grabas, verás. Ya pásame, pásame. Saludos al documental. Estás grabando. Saludos al documental. Quiero grabar. Ah, ya, saludos. Sí, sí, no, dale, dale, yo te veo. Sale de Campo Sur. Sale de Campo Sur en Fedeute. En la gente, así se envía un saludo cuando te vas a presentar en una ciudad. No sabe inglés, no sabe decir sale. ¿Cómo se dice en inglés? Como vos estás con las gafas, no se va a notar que estoy aquí. Ah, tú lees. ¿No será que te sabes dónde vas? Es que está todo en inglés. Ay, ya, ya. Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Waldo King el Trollano. Nos invito este sábado 23 de julio a la quinta. A la quinta. No lo hace a la primera, lo hace a la quinta. Hola, ¿cómo están? Soy Maylaya Elegante. ¿Qué más se dice? Pero un poco más de actitud. Tienes que creértela. ¿Qué actitud? Sí, porque... ¡Soy Maylaya Elegante! Allá no me dan ganas de ir. Ah, ya, te asustas. Soy Maylaya Elegante y quiero invitarte a mi presentación. Y que estás feliz de compartir tarima. ¿Pero no he ido? ¿Por qué voy a estar feliz? Tienes que actuar como que sí. Ah, o sea, mentirles. No mentirles, actuarles. Ay, actuarles. Pero, ¿cómo están mi gente? Soy Maylaya Elegante. ¿Por qué se las manos así? Es mi pose. O sea, yo paso así. Tú también es así, no te debules. Y si puedes, pon un acento de... Boricua. De boricua, porque ahí vende más. Ahí parece como que vienes de falta. ¿Cómo están mi gente? Soy Maylaya Elegante y estoy la verdad súper... No, déjalo como estaba. Ya, está bien. En este momento vamos a ir a la habitación que nos dieron junto a Waldo King, el troyano. Porque sí, estamos aquí en Azuídez, este hotel seis estrellas. ¡Waldo! Se adelantó un poco. Waldo, ya, pues aquí es donde vamos a dormir los dos, ¿no? No. ¿Cómo que no? Si aquí los dos vamos a dormir. Pues hay dos camas, mira, tiene dos camas. Mira, justo ahí las dos camas que yo le había pedido porque yo le sé pedir eso y uvas. ¿Qué? No, pero no te dieron una habitación a ti. No, pues tú eres el que negociaba eso. No, no, pero no. Ah, pero ahí sí entramos. Es que la otra camas es para las maletas. Ah, es las maletas. Aquí es donde los artistas urbanos traen a las peladas cuando ya se acaba el show. ¿Sí o no? No, diga eso. Mentira. Córtalo, córtalo. Sí, sí, sí las traen. Tú les sabes escribir a mis compañeros del colegio y no te hagaslo, yo te he visto. Eso lo sé. Ya. Bueno, chicos, este es el baño del hotel 6 estrellas que me dieron para mí. Y nada, pues está bonito, les quería mostrar. Aquí está la ducha. Y acá está, mira, ahí está el papel higiénico que Waldo King, el troyano, recién usó. Justamente ahí está. Este es un agua, este es la toalla. ¿Será que tienen contadas las toallas? Y bueno, en este momento vamos a esperar que llegue mi produ, DJ Music Company, porque bueno, él me va a ayudar un poco en la parte del sonido. Ya saben, como Waldo King trajo como 20 personas, yo también traje... ¡Mi produ! ¿Todo bien, todo bien? ¿Quién me va a devolver lo del bus? ¿Cuánto se te dice el bus? El bus y a 40 centavos cada uno. Ay, ya, eso al final hacemos cuenta a lo que nos paguen a todos. Tranquilo, mi pe, es el que hacemos famosos y cobramos todo, papi. Obviamente mi produ ya trajo ahorita la Flash y ya estamos listos, porque con eso tenemos todas las canciones metidas en la Flash. Trajiste la Flash. Verga, el bus. Tranquilo, papi, tenemos un correo, tenemos un correo, nos metemos un correo ahí, mipe, arroba, music.com y descargamos la cita. ¿La tienes verdad? Tengo un correo, tengo un correo. Yo te la enví el año pasado. Vamos para que le digas tú a él, ¿ya? Ya, de una de una, sí. Aquí está, ya, él es mi produ para hacer la prueba de sonido. Mucho gusto, ahí, mipe, music.com, tú sabes. ¿Te acuerdas que una vez estuvimos en un evento en San Jacinto? Yo estaba ahí abajo, tú estabas arriba. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, te voy a llorar, yo, papi. Así se llevan. Lo que pasa es que él trajo el equipo nomás para saber dónde lo conectamos. ¿Con qué ecuación trabajas tú? Yo le puse 50% de eco y de ahí el volumen le subí como que a la mitad un poquito. Subele un poco más, un poco más. Se ve que conoces mucho, ¿no? Sabes bastante de eso. Claro, amigo, yo te digo, mira. Sí, 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 Hualto King. Estamos listos. ¿Pero tú crees que ese parlante es suficiente para esto? Sí, sí, sí. Mira, si la gente hace silencio, sí podemos. Aquí va Hualto King. Saludando a la gente, ese es Hualto King, el proyano. Él es humilde, humilde. Él es el más humilde. Él es el reggaetonero más humilde del país. Él es el reggaetonero más humilde del país. Él es el reggaetonero más humilde del país. Hoy te se parece. Mira, si aquí alguien se parece, no me jodas. Por favor, pídete la contraseña del Wi-Fi para ver si me voy a descargar en la pista. Ya, ya, porfa, la contraseña para que le pasen a mi Pro-Doo. Perfecto. ¿Qué haces? ¿Cuál es aquí el del volumen, por ejemplo? Este. Ya, este de aquí. Si quiero que el man cante, como que le subo, ¿no? Sí. Y si lo que le baja. Y le bajo. Ya. ¿Y para qué tanto va, entonces? Tú déjame nomás tranquilo que yo me cargo a todos. ¿Cómo van, Pro-Doo? ¿Qué tal? Ya está, mira. Este es el volumen. Este es el volumen, este es el sube y el sube y baja. Ya, y para que los dos ayuden, tú para que le enseñes un poco también. Ahorita un poco, si no sabes algo. Ya, de uno. Sí, tú te preocupes, tú te sorbes. ¿Será que le pido a la bailarina de Guadalquín que baile para mí también? Sí, que le pido. Sí, ¿verdad? ¿Será que le vamos a decir? No, vamos a decir. Vamos a decir, vamos a decir. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Lo que pasa es que quería saber cuánto me cuestas. ¿Qué? No, no, o sea, de cuánto me vale que tú me bailes. No, no, no. O sea, hoy en la noche. No, no, o sea, arriba. Arriba, arriba, arriba mío. O sea, del escenario. Oye. Creo que no quiso, ¿verdad? Rayos. Ahorita estamos en la prueba de sonido de Guadalquín. Primero va él, después voy yo. Un día pagas 5 dólares el cover y otro día estás cantando junto a Guadalquín. Y otro día estás cantando junto a Guadalquín. Bueno, ya estamos aquí en el escenario con el equipo de Mike Liea. Tápate ese Waldo King Estamos bien, ¿verdad? Estamos acá Con Waldo King ya hicimos la primera prueba Yo estaba atrás nomás haciéndole los coros ¿Pero por qué no te subiste a cantar? Porque yo te estaba haciendo los coros ¿Cómo haces para cantar? Yo vi que la canción sonaba y vos estabas en el carro Y tu voz se escuchaba, ¿por qué? Era pista No, estaba la voz ahí ¿Serio? Era pista con coros ¿Y no cantarás tú? También Pero estoy listo para esta noche Estoy listo esta noche con la gente que vamos a hacer el día de hoy Ya estamos casi llenos Soldado 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 Estamos ahí Estamos ahí, el equipo de My Life El Elegante ¿Pero es mío? ¿Está aquí en turismo otra vez tú? Sí, el DJ ¿Cuándo te ha ido o qué? Sí, hoy canta también El DJ de My Life El Elegante también está aquí ¿Cómo le hace el sonido del perro? Ponle el perrito Puta, pero ya está apagado A ver, que no con este A ver Tu, 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 tu Ahí, ahí yo le pongo Ya está todo listo mi gente Esta noche se parte Y voy a hacer la historia que de ley tengo que hacer Porque me subí al escenario Cumpliendo sueños Mamá, te prometí que estaría aquí Real DJ for life Cuando me dirás Si necesitas